Muy buenas gente, estamos aquí en el... Esto de... ¡Meta la mierda! La amiga tonta de mi novia, acabo de decir gilipollas Esta es la mierda... No, no sales, no, no, quita, acecho Estamos así... No, que va, no sé por qué Estamos aquí en la playa de Sitges Acabamos de maquillar a zombies y yo estoy flipando con lo que me han hecho Me ha puesto una raza de flipas ¿Por qué? Porque así se te ve mejor Ah, sí, cierto es Estamos aquí con la amiga Sara Hola, ¿qué haces? Y nos vamos para el coche Nos vamos a casa a comer porque hasta las... ¿Qué hora es el pasacalle? Siete o ocho Siete o ocho no empieza el pasacalle Y vamos a comer, a ver si podemos con esto en la cara Yo tengo dudas, pero si podemos comer, podremos Yo no puedo ni reírme como para poder comer, ¿sabes? Es verdad, es un poco incómodo porque está aquí pegado Pero bueno, está muy bien Está muy currado Y bueno, pues ya nos vemos hasta... Nos vemos luego Hasta luego chavales ¡Suscríbete al canal! 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 estamos en el coche de camino a casa nos vamos para casa acabamos de ver a Fidel desde Aida, le hemos pedido una foto pero nos ha dicho que no nos lo ha dicho con mucho cariño, no amor muy cariñosos a la vez y bueno os lo he dicho, vamos ya para casa, vamos a comer, a ver si podemos con esto aquí en la cara si que se me ha manchado el cinturón en plan aquí sabes yo creo que si que voy a poder pero lo voy a tener un poco chungo esto es la hostia, me han manchado la camisa entera de sangre porque a mi no había insistido de tirarme sangre y me ha manchado todo me han manchado estos pelos pero bueno eso se quita fácil no se quita esto no se ve, nunca lo hemos hecho nunca lo hemos hecho es la primera vez mola mucho esto la verdad parece que me han dado una paliza tremenda y bueno lo he dicho, nos vamos a casa ya a comer por la tarde nos vamos al pasacalle este de zombies vamos a participar, vamos a ver que nos vean todas las viejas ahí asustándolas un bocadillo y una Coca-Cola a ver si cae un bocadillo y una Coca-Cola que somos participantes decían que te lo hacen gratis te van a dar una Coca-Cola pues si yo lo veo lógico y bueno espero que os esté gustando esto a mi me están encantando ser un zombie está muy currado esto me han despellejado entero y mola mucho y encima está el de Aida ¿cómo se llama ese? ya pero... Eduardo... Eduardo Casanova me parece algo de Casanova me suena a mi o sea me lo juro algo de Casanova me suena a que se llama no se, el FIDA es de Aida y ya está le hemos visto, le hemos pedido una foto y nos ha dicho que no, que hay mucha gente y que no nos la puede hacer a todos claro y si nos ven haciéndonos una foto con él coño cuánto bache si nos ven haciéndonos una foto con él pues entonces la gente empezará yo también quiero, yo también quiero y no porque ha pasado muy desapercibido si, muy desapercibido dice hombre por ti no, pero no es el único que lo ha visto la verdad también es verdad yo no lo llevo a ver pero bueno ya la próxima vez sí lo volvemos a ver le pediremos otra vez foto y si nos la da lo matamos no, que si nos deja que nos hagamos una foto con él digo fue muy bien la verdad tan famosete muy bien bueno chavales, un saludo y hasta luego, chao muy buenas gente nos vamos ya al pasacalle de zombis me he echado más sangre porque mi novia tenía sangre falsa en casa y luego de esa hora me he echado un poco y me he echado aquí una gota si la veis una gota de sangre y bueno queda como más real digamos porque la chica que mamá me he quillado me ha puesto bastante poca sangre y encima se me ha sacado enseguida entonces no mola bueno, dentro de nada nos vamos al pasacalle a las 6 y media ya pasacalle empieza a las 8 el pedo no me ha de mucho que lo pelu y bueno cuando hacemos el pasacalle grabaré vídeos también de la gente que va pasando por ahí asustando a la gente y todo va a ser bastante divertido yo seguro que me lo paso bien a mi me gusta el tema de zombis y tal a mi novia también y bueno, fijo que nos lo pasamos muy bien y espero que vosotros también lo disfrutéis viendo el vídeo tanto como lo disfrutamos nosotros y bueno no sé qué más decir creo que ya está solo decir que todavía estoy flipando del maquillaje que me han dado ya eh bueno espera cuando llegas allí y te vas a maquillar la persona que te maquilla dice como lo quieres tú le puedes decir como tú quieras o yo que sé ya le he dicho que me haga una raja de aquí a aquí efectivamente me la ha hecho lo que no me esperaba es que me la hiciera tan abierta ¿sabes? o sea pedazos rajas que me ha hecho la tía y la gota aquí esta gota me está cayendo me está haciendo las cosquillas quiero rascar pero mi novia no me deja quiere que me deje la puta gota ahí y que caiga ahí todo realista bueno está bien pero me molesta bastante vale vale eso me ha liado un poco jejeje bueno bueno chicos pues voy a al siguiente voy a cortar y voy a seguir grabando cuando hacemos el pasacalle vale un poco y bueno y eso luego nos vemos la gente chao chau 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 ¡Gracias! 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 Bomba grande Como el lino ¿Sabes donde esta yendo esto? Ahora estoy trabajando ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en una especie de cine, ahora mismo, con un pequeño cine, o con un poco mierda de ella, pero bueno. Parece que están haciendo películas de anime y tal, cuando hemos llegado ha acabado la película de Dragon Ball, La batalla de los dioses, que es una peli que yo ya he visto. Aquí hay carteles de Dragon Ball, ahí detrás hay otro, hay otro, de la peli, y hay más carteles de las demás pelis o demás animes. No se sabe qué película van a poner o qué van a hacer aquí, pero aquí estamos esperando un buen rato. Y bueno, cuando pongan algo ya lo veréis. Hasta entonces, ¡adiós! Una película de otro anime. ¿Ves? Están haciendo animes. El cabezón este no me ha dejado ver. ¿De qué animos hará? Me sorprende que nos hayan permitido exhumar el cuerpo. Al contrario, al enterrado han obstaculizado nuestra investigación. Sí, señor. Pero aún así se trata de un cementerio militar. Es costoso deshacerse de un cuerpo prostético y no reutilizado. Al menos recuperaremos el ciberacelero. Y los ingenieros. Echándolo a suerte es en el cuartel. Parece que hay conectarse al ciberteréutico. ¿Qué anime es este? ¿Qué anime es este? Aún no sabemos si era un criminal. ¡Jefe, a la máquina! Comprobaremos el contenido y lo relevaremos al cuartel. ¿A qué esperas? Bájalo de una vez. Me lo siento, señor. ¡No! ¡Abran él se ha caído! ¿Eh? Sí, claro. ¿Aris o Ari? Ni puta idea. ¿Aris? No tengo ni idea. Una mierda de anime, chavales. Bueno, nosotros vamos allá, ¿no? Nosotros nos iremos de aquí un ratillo. Y bueno. Luego os cuento más. ¡Chau! Buenas, ya estamos aquí en casa. Estamos aquí en casa ya. Vamos a probar a ver si nos quitamos esto. Vamos a ver si nos quitamos esto de una vez. A ver si nos duchamos. Y bueno. Os explico cómo ha ido la experiencia de todo eso. Pero primero me quitaré todo esto de la cara. Y os explico, ¿vale? Bueno, chicos. Hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, gente. Ya estamos. Ya me he duchado. Ya me he quitado todo esto. Ya me he quitado todo. Y dentro de nada voy a editar el vídeo. Y a subirlo al YouTube. ¿Vale? Que como podéis ver, está el día. Es de día. La noche después de ducharme estaba agotado. Estaba cansado. Estaba... Tenía ganas de dormir. Y ya... Iré a la cama. Entonces. Con las ganas de ir a la cama y todo. Pues he movido grabar. Este día final. Se puede decir. Me he levantado hace poco. He desayunado. Y ya me he puesto a grabar. Ahora nos tenemos que ir. Mi novia y yo. Que hace falta comprar. Ahora nos tenemos que ir. Y bueno. No... No sé. La experiencia. Os voy a contar que ha sido... Muy gratificante. Ha sido muy buena. Ha sido muy gracioso todo. Porque hemos asustado a mucha gente. Sobre todo a las mujeres. Yo he intentado asustar a algunos cuantos chavales. Y a algunos tíos. Pero no ha sido tan fácil como a las mujeres. ¿Sabes? No digo nada. O sea... No me refiero a nada. Simplemente que... Las mujeres se han asustado más fácil. Cosa que ha sido mejor. Porque ese era mi objetivo. Que alguien se asustara. Y bueno. Como podréis haber visto en el vídeo. Me acoplé a algunas... A algunas... Mesas. De... De algún... Uf... Se me ha sacado la roja ya. Me acoplé en algunas... Espera. A ver si no tampoco. Vale. Me acoplé en algunas... En algunas mesas. De... De por ahí. De los bares y eso. Y probé a ver si alguien me invitaba a comer. O a ver si caía. A ver si colaba. Más que nada esa idea me la dio... Porque tenía algo de hambre. El primo de una amiga mía. Que estaba con los otros. Vale. Que es un chaval con una camisa blanca. Que no iba disfrazado de nada. Y yo. O sea. Los dos teníamos hambre. Y estábamos colados por tres. Joder. ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo vamos a cenar? Y bueno. Más que nada me la dio la idea. Eso. Que... Me acoplé a una de esas mesas. Y... Y básicamente eso. Lleva a mi escuela. Y si no. Pues bueno. Lleva a comer después. O sea que... Nos comimos una pizza. Estaba muy bien. Muy bueno. Y bueno. Os tengo que decir que casi cuela. Uno que era un matrimonio. Con dos niños. Un niño y una niña. Que ya eran mayarcetes. O sea los hijos. Entonces. Estaban ahí. Y tenían una bolsa de Panza & Company. Cojo me siento. Y miro la bolsa. Y ella sube una lanchita de tomate. Y me dicen. ¿Han llegado tarde? No sé qué. ¿Quieres que te invitemos a otra? Y yo tiro la bolsa así. Y actúo y me piro. A veces así como. ¡Ah! Ellos a la mierda. No sé qué. Pero luego vuelvo. Y digo. Perdona. No hace falta. Tranquila. Gracias. Una invitación. Pero no nos hace falta. Simplemente era para. Para hacer toda esta mierda. Para hacer así de. Muerto de hambre. Más o menos. Y bueno. Solo eso. La experiencia es muy buena. Al quitarme la parte de aquí. Como tenía barba. Me he depilado un poco de barba. Pero bueno. Esa parte tardará más en salir ahora. Que ya me la he depilado. La putada. La cabrona. Me la ha pegado bastante bien. Pero bueno. La verdad es que la experiencia ha sido buenísima. Sinceramente muy buena. Me ha gustado mucho hacer de zombie. La próxima vez. Que lo pensé a mitad de desfile. Me disfrazé de Jeff the Killer. A mitad de desfile lo pensé. Que no se me ocurre hasta entonces. Pero bueno. A la próxima vez. En el próximo año. O en la próxima vez. En el próximo desfile que haya. En el final de Jeff the Killer. Y ya está. Y bueno. Lo dicho chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que os haya gustado el desfile. Espero que os haya gustado ahí. Verme de zombie. Tanto a mí como a mis amigos. De verdad que espero que os haya gustado. Si es así. Y dadle a like. Que os agradezco muchísimo. Suscribiros si no estáis suscritos. Que también os agradezco muchísimo. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.